A la hora de mandar y de tomar decisiones, el hecho de que te hayan pasado cosas y que hayas vivido cosas en la vida. Tú tuviste en agosto de 2013... 13, el 20 de agosto de 2013. Tuviste un accidente gravísimo de moto y estuviste tres veces a punto de morir. Sí, la primera en la ambulancia que me llevaba al Hospital de la Paz. Tuvieron que parar la ambulancia, luego me lo contaron después los del SAMUR, que me salvaron la vida la primera vez. Me tuvieron que intubar y meter un tubo torácico al pulmón. Luego estuve a punto de morirme en urgencias y me salvaron la vida en la paz. Y la tercera vez en la UCI, como al tercer o cuarto día, ya a mi familia prácticamente los médicos les prepararon porque pensaban que no salía adelante. ¿Y hubo un momento en que tú el dolor era tan grande que te resignaste a morir? No solo el dolor, cuando tú te despiertas. Yo estuve en coma aproximadamente unas casi dos semanas, unos 12 días. Y estuve en la UCI 20 días. Y eso, la UCI es la sucursal del infierno. Y la gente que haya estado lo sabe. ¿A qué me refiero? Porque el problema no es el dolor. Es el dolor y el miedo. A veces es peor el miedo que el dolor. Y la mezcla del miedo con el dolor llega a un momento en el que... En el que sí, yo la verdad es que pensé que me moría y sobre todo es que llegó un momento en el que yo ya quería morirme. O sea, ya estaba en paz conmigo misma y con el mundo y ya es como que ya estás preparado para marcharte. Sí. Pero eso tiene un lado bueno, fíjate. Eso tiene un lado bueno porque, primero, cuando vuelves, parte de esa paz se te queda. A mí me dicen mis compañeros de trabajo, es que desde el accidente estás un poco zen. Y es verdad porque es que se te queda parte de esa... Cuando tú consigues de verdad estar en paz contigo mismo y con el mundo, eso se te queda un poco. Y luego, sobre todo, porque cuando te pasa algo muy gordo en la vida, a ti o a un familiar, es cuando aprendes de verdad a valorar las cosas importantes de la vida que son muy poquitas. Y a ti no se te olvida, porque esto, cuando nos lo dicen, tiene un efecto de unos cinco minutos aproximadamente, pero a ti no se te olvida lo que te ha pasado. ¿Me puedes hacer...? Y además no se me olvida, ¿sabes por qué? Porque yo no quiero que se me olvide. No quiero que se me olvide porque no quiero perder la noción de que somos pequeñitos y la vida es lo que es y entonces hay que vivir la vida con intensidad. ¿Qué cosas te pasaron? Hace un recorrido por el cuerpo. Uf, en el cuerpo, pues mira, bueno, aparte de heridas, me hicieron la traqueotomía y tenía heridas por todo el cuerpo, me tuvieron que coser la cara. Pero aparte de eso, pues tuve 12 fracturas de costillas, tenía siete costillas rotas por varios sitios. Una, la escápula rota, el coxis roto, una vértebra aplastada, hemoneumotórax en el pulmón derecho, neumotórax en el izquierdo y luego el corazón lo tenía completamente inflamado, inflamación en el pericardio, en el miocardio, tuve varios derrames pleurales, el pulmón derecho casi lo perdí, tenía un neumatoceles, una especie de agujero en el pulmón. Bueno, esto fue una cosa verdaderamente muy grave, pero afortunadamente estuve a punto de, me dijeron que probablemente se podía salir del hospital en una silla de ruedas por la lesión en la vértebra, en la columna, pero afortunadamente pude salir, pude salir además muy pronto, porque me dijeron que estaría unos cuatro o cinco meses mínimo y estuve un mes en el hospital y además salí bien y yo estoy muy agradecida porque... ¿Y llevas tacones? Sí, llevo tacones, no debería llevar muchos, pero bueno, sin tacón no hay reunión, como dicen mis colaboradores. ¿Es cierto que de vez en cuando te acercas a la UCI? Me acerco a La Paz, al hospital de La Paz. Sí, me acerco allí, la UCI está en la primera planta, donde pone hospital general, yo estaba en mi cama detrás de la G y lo que yo veía desde la ventana era, pasó de la castellana un tramo y me acerco, me siento en el banco que hay justo enfrente y me da una paz, me da una tranquilidad, es como que... Porque algún amigo o amigo me dice, pero qué cosa más morbosa. No, porque a mí me da paz, o sea, es como que me recoloca. Y luego, eso me permite saber que he superado esa situación. Al principio me costaba muchísimo pasar por el lugar donde yo tuve el accidente y cada vez que tenía que ir al hospital me ponía de los nervios, pero ahora voy y no solo eso, sino bueno, tengo un agradecimiento inmenso. Los médicos, los enfermeros, auxiliares de enfermería, los celadores, todo el mundo. La verdad es que a mí, bueno, tenemos una maravillosa sanidad pública en Madrid, yo creo que la mejor de España y parte de Europa. Pues les damos un aplauso a ellos, que desde luego, cuando no están las circunstancias en las que has estado tú. Hay una cosa que no quiero que se me escape. Me han contado, me han dicho que tienes un truco para afrontar las situaciones difíciles y es que te haces la rubia. Bueno, es que soy rubia. Yo creo que tú también eres un poco rubia, ¿eh? Sí, cuando quiero sí, soy rubia. No, pues eso, pues yo lo mismo. ¿Te has hecho la rubia en esta entrevista en algún momento? No he tenido necesidad, pero no lo descarto.